Caso PNGRE Corte Suprema investiga a Iván Náme y Andrés Calle. La enlagación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal a los congresistas Iván Leonía, Náme Vázquez y Andrés David Calle Aguas por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE, en las que habrían intervenido Náme Vázquez y Calle Aguas como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para la época de los hechos. Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del ex director de manejo de desastres de la Unidad, Sneij de Pinilla Álvarez. Los legisladores se habrían comprometido a cambio en la supuesta entrega de los recursos a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional. El dinero, a parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023. La decisión de la Sala se tomó luego de evaluar información recaudada en labores de policía judicial y testimonios practicados por el magistrado e instructor y otros suministrados por la Fiscalía General de la Nación. En la decisión se señala que se cumplen los requisitos para proceder a una investigación formal ante la posibilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública. Igualmente, se determinó que los congresistas sean citados indagatorios y impartieron órdenes de policía judicial para la práctica de otras pruebas. ¡Gracias!